Último momento Último momento Último momento Último momento Último momento Último momento En algunos momentos, bueno, mostrábamos un reportaje de la periodista Nirvana Velásquez sobre que a partir del primero de enero entraba en vigencia una nueva tarifa de energía eléctrica. Y lo que no sabíamos, Ariela, era si iba a subir o iba a bajar. Pero que estaba ya previsto, porque esta tarifa la revisan trimestralmente. ¿La creen? La creen, la Comisión Reguladora de la Energía Eléctrica. No teníamos confirmado si era que iban a subir la tarifa o bajarla. Lo más seguro era que subieran. Bueno, yo quiero pedirle ahorita antes de entrar con don José Morán, que es miembro de la Comisión Reguladora de la Energía Eléctrica, que me muestren en pantalla a cómo se cotiza el precio del crudo, el precio del barril del petróleo en el mercado internacional, que es importante. En este momento no está caro. Está a 60 dólares con 81 centavos. Ha estado peor. Está en un buen precio. Un buen precio, Ariela. En comparación con meses anteriores. Ha estado a 70, 80, 90, hasta 100 dólares. A 100 hemos llegado. No ha estado tan peor. Está a 60, bueno, póngale cerca de 61 dólares. Está a 60 dólares con 81 centavos. Y la cree, que no le cree a nadie, ¿verdad? Ha decidido subir en un 2.9% la tarifa. Y son unos mentirosos, don Eduardo. Prácticamente un 3%. Son unos mentirosos porque prácticamente le subieron lo que le bajaron. En octubre, si usted recuerda, en el presente año le bajaron un 2.6%, que fue un alegrón de pobre para la ciudadanía. 2.6%. Y ahora le suben más, más bien. 2.9, 3 puntos. 2.9, le suben 3 puntos. Casi un 3%. 3 más de lo que le habían bajado. O sea, Ariela, que si alguien paga 1.000 lempiras, ahora, con el 3%, significa que va a pagar cuánto? 1.030, ¿verdad? El 3% de 1.000 son 30 lempiras. Va a pagar 1.030. Si en HCH se paga 300.000 lempiras de energía, el 3% ¿cuánto es? 309.000, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Sí. Serían 9.000 de aumento. 9.000 lempiras de aumento. Si alguien paga 300.000 lempiras de energía, que por ahí anda HCH, con sus transmisores y la oficina principal en Tegucigal. O sea, si hay un aumento en la energía. Tengo a don José Morán. Ellos son los responsables de la revisión. Y ahí hay una tabla, don Eduardo. Hay una tabla. Aprobar el ajuste. Pues la podemos poner en pantalla. Sí, ahí está. Por mientras... Por el de que la pongan. Por mientras hablamos con don José Morán, después insertamos en la pantalla para que la gente sepa de lo que estamos hablando. Buenos días, señor José Morán. Buenos días, Eduardo. Un placer saludarlo. Igualmente. Cuéntenos, don José Morán, qué argumentos tienen para haber decretado que a partir de mañana el aumento es de casi el 3%, 2.9% de la tarifa de energía eléctrica en el país. Muy bien. Miguel, este es uno de los ajustes que ha sido más complicado analizar. La ENE nos presentó una propuesta. Porque así es como funciona esto. Es la ENE la que propone la tarifa y hace los análisis y verifica que se ha hecho de acuerdo con el reglamento, que la información utilizada sea la correcta. Y en efecto, el resultado es que hay un leve incremento de la tarifa promedio de 2.9%. En general, yo entiendo que para la gente es complicado entender por qué se da este incremento cuando, en general, los precios de combustible han estado a la baja, con excepción del diésel. Y ese es un tema muy, muy importante. Pero es que no solamente los precios de combustible afectan los costos de generación. En el caso del próximo año, lo que está impactando fuertemente es la gran sequía que hemos tenido este año que ha causado que la generación hidroeléctrica disminuya grandemente y que, además, el embalse del cajón no llegara a suficiente agua y está comenzando el año a niveles realmente muy bajos. Está casi, digamos, unos 4 metros por debajo de los niveles mínimos que se esperaban a inicio del año pasado. Esto causa que el cajón, a falta de presión de agua, pierda unos 40 megavatios de capacidad de generación. Y eso, agregado a que Patuca 3 no entró tampoco este año, sino que hasta julio, más o menos a lo que nos han dicho en la ENE, va a provocar un riesgo de déficit alto a partir de, digamos, ya de febrero, marzo y va a ir aumentando en el verano. Entonces, para hacer frente a esa posibilidad de déficit, la ENE tiene que comprar energía en el mercado regional. También tiene que echar a funcionar las plantas más caras, que usualmente no funcionan, precisamente porque son caras, pero en este caso va a haber que echarlas en dar. Y esas generalmente funcionan con diésel. Y esos efectos, digamos, que causan un incremento leve en el costo de generación. Sé que a la gente es complicado entenderlo. Como le digo, hicimos los análisis muy detallados, muy acuciosos, porque sabíamos que es un tema complicado. Pero la conclusión es esa. Ahora, sí vale la pena decir que esa es la tarifa que le hemos aprobado a la ENE, pero sin embargo, ayer la Secretaría de Energía y la Secretaría de Finanzas también hicieron los análisis correspondientes y han preparado un subsidio para que la mayor parte de los clientes residenciales no sufran el efecto de este ajuste. Pero esa información de subsidio sí yo lo dejaría que sean los funcionarios de la ENE quienes expliquen cómo va a funcionar. Bueno, queda claro, creo que este cuadro es muy explícito. los primeros 50 kilovatios hora, las personas que consuman 50 kilovatios hora reciben un aumento de 3.65, no es 2.9, es 3.65. Los siguientes kilovatios hora-mes reciben 3.64 de aumento. Baja tensión. ¿Me escucha? Sí. Disculpe, mire, esa es la tabla de tarifa, pero como le digo, los clientes, sobre todo aquellos de menos de 300 kilovatios hora al mes, los residenciales, no van a sentir el efecto de este ajuste por el subsidio que ha preparado la Secretaría de Energía con la Secretaría de Finanzas. Bueno, habría que... ¿Cuántas personas han... No solamente aprueba el nivel tarifario, pero para evitar el impacto en los consumidores de menos recursos, las Secretarías de Estado preparan ese subsidio y la gente realmente no lo va a ver el incremento. Bueno, este... ¿Qué cantidad de personas van a recibir este subsidio si ya estás en cuenta kilovatios? No, hasta lo que... Sabemos que es hasta 300 kilovatios hora, pero como le digo, eso yo preferiría que sea la gente de Nelo que lo explique con mayor nivel de detalle, porque... Bueno, pero repito, pero lo que aprobaron ustedes es para los primeros 50 kilovatios horas por mes 3.65% de aumento. Siguientes kilovatios hora por mes 3.64, baja tensión 1.46, media tensión 3.80 y alta tensión 5.04 es el aumento del porcentaje que ustedes han... han aprobado y usted me está informando qué finanzas tiene una cantidad de millones de lempiras en subsidio para aquellos abonados residenciales. Es correcto. Bueno, entonces trataremos de hablar con ellos para ver qué... en qué condición realmente si le quedan en la misma tarifa o si el aumento es menos. Es correcto, sí es. Bueno, gracias señor José Morán que es comisionado de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica en el país. Lo que se anuncia vamos a conversar con las autoridades de finanzas, con la ministra Rocío Távora o con el señor gerente de la Energía Eléctrica, el señor Deras, para ver realmente cómo va a ser el beneficio porque dicen que se va a subsidiar el aumento. Se va a subsidiar que el aumento no le sea aplicable a la zona residencial, a ver hasta qué cantidad de kilovatios por hora. Al final, don Eduardo, todos sabemos que eso es una gran mentira. Todos sabemos que es una farsa. Terminan aplicándole. Imagínense, en octubre una rebaja de 2.6%, octubre, noviembre, diciembre, pasaron tres meses, fue un alegrón de pobres. Sí, yo creo que alguno ni le salió en el recinto. Y ahora un incremento de 2.9% de qué sirvió esa rebaja, de nada. De nada, sí solo fue una trampa. Ajá, y el tema de la eliminación del impuesto en la factura. Se aprovechan de la coyuntura del fin de año. Sí, pero en este tiempo, Eduardo, es por eso que nosotros no dejamos de informar. Es por eso que HCH Televisión Digital está informando porque aquí agarran a la gente desprevenida, dormida. Y me gustó lo que dijo el señor José Morán, me parece muy contundente con su opinión. Ariela, él acaba de decir que para ellos fue difícil porque el combustible en el mercado internacional. Eduardo, no es difícil. No, 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 me refiero... Para ellos no fue difícil subirle. Quizás este... Quizás el ANE les presentó necesidad de dinero. No, para ellos no es difícil, Eduardo, subirle. Siento que lo hacen y no se tocan el corazón y están electrocutando al pueblo. El pueblo no aguanta. Y por ahí puede haber una explosión de un reclamo. El pueblo no aguanta, don Eduardo, y no solo eso, sino que Energía Honduras con eso de que no va a tomar una lectura, una medición, sino que lo que hace es promediar. Si usted vive en una zona residencial, asume que tiene 20 aires acondicionados al igual que quizás una casa que revisaron. Y eso no es correcto. Están electrocutando al pueblo y este pueblo se va a cansar. Bueno, son las 8 de la mañana con 54 minutos. No se preocupe, habrá hoy rinconcito de El Sabó.